Me quedaré, bailando toda la noche, es muy bonito poderte ver, bailando toda la noche, al cerro del Carmeña y estaré, bailando toda la noche. Queridos televidentes, buenas noches y bienvenidos a este primer noticiero del mes de julio, mes donde se conmemoran los 488 años de fundación de esta hermosa ciudad Guayaquil. Aquí iniciamos, gracias por su amable sintonía, pero no estamos solos, estamos con casa llena, nuestro equipo periodístico, Charlie Pisa, Julio César Saona y Maite Morán. Colegas, bienvenidos, empezamos contigo mi querido Julio César, buenas noches. Analy, Charlie, Maite, muy buenas noches compañeros, así es, desgraciadamente las fiestas de Guayaquil o el mes de Guayaquil se opaca un poco con los temas de violencia que se generan en distintos puntos de la ciudad de Guayaquil. Por mi parte, yo estoy en el suroeste de la ciudad, pero más temprano, estamos hablando de aproximadamente 3 de la tarde, se dio un hecho violento en el sector de la Trinitaria, en la isla Trinitaria, precisamente cooperativa El Diamante, en los exteriores de una unidad educativa, una persona fue baleada. Los detalles, inmediatamente con el reporte. El escenario en esta ocasión fue en los exteriores de un centro educativo en la isla Trinitaria, al sur de Guayaquil. Aquí el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino estaba en la calzada, ante la mirada impávida de testigos y familiares que tenían más dudas que respuestas. La policía en el lugar, para empezar con las indagaciones, contaban que se escucharon disparos. Supuestamente dos personas llegaron, abordaron a la víctima y luego el cadáver quedó a vista de todos. Tenemos las características de una persona de sexo masculino, fallecida aproximadamente de unos 30 años de edad, la misma que se le pudo observar que tiene orificios de proyectil de arma de fuego. Como ya es normal en este tipo de casos, los vecinos y los testigos no quisieron dar mayores detalles. Sin embargo, la policía estaba haciendo su trabajo, buscando pistas. Que un ajuste de cuentas sería la razón de este nuevo hecho de sangre, decían. También hablaban de disputa de territorio. Se manejan varias situaciones. Sí, no tenemos al momento algo certero. Nuestros equipos de investigación, nuestras unidades especiales, están trabajando, están haciendo el trabajo que les corresponde a ellos. Obviamente, verifiquemos a ver que tenemos una línea investigativa con lo que ellos tienen. De ahí que Criminalística analizaba cada parte de la escena. Hechos violentos que no paran en la zona 8, entrando al séptimo mes del 2023. Con cifras alarmantes de muertes violentas. Disparos. Se presume que hay disparos y por eso es el fallecimiento de la persona. Más o menos la persona. ¿Ya la han identificado? Están justamente en nuestras unidades especiales. Están trabajando en eso. Están verificando. Informó Julio César Saúl. Muy bien, son exactamente las 22 horas con 4 minutos. Aparte de todo, pues se están haciendo distintos hechos, o por lo menos se están realizando operativos para evitar precisamente este tipo de hechos violentos en los distintos puntos de la ciudad de Guayaquil. La policía no quiso dar mayores detalles frente a la persona que fue baleada en el sur de la ciudad de Guayaquil, pero en las próximas horas se tendría más detalles de quiénes habrían ejecutado justamente este acto violento con el que se empieza justamente el mes de julio. Bien, ese es el informe que tenemos hasta esta hora, Ana y compañeros. Te damos paso a ti nuevamente. Tienes más información desde el estudio. Buenas noches. Por supuesto, Julio César. Muchísimas gracias. Vamos con otro hecho criminal también en el sur de Guayaquil. Los detalles con Maite Morán. Adelante, Maite. Bienvenida. ¿Cómo estás, Ana y compañeros, amigos televidentes? Así es. Más violencia en Guayaquil. Esta vez, justamente como indicas, en el sur de la ciudad, en la cooperativa Proletario Sin Tierra, donde un hombre de 34 años de edad perdió la vida en manos de un supuesto amigo. Veamos los detalles. Denis Naranjo González, de 34 años, fue asesinado de varios disparos mientras se encontraba estacionado en su motocicleta. Quien acabó con su vida fue un conocido que lo sacó de casa supuestamente para conversar y en el sitio mostró sus verdaderas intenciones. Lo había sacado del inmueble al hoy fallecido y vienen juntos hasta ese sector. El momento que baja de la motocicleta es cuando aprovecha y le dispara contra la humanidad. Todos los indicios, los impactos se logran visualizar, están a la altura del cráneo. El crimen se produjo en la cooperativa Proletarios Sin Tierra, en el Guasmo Sur de Guayaquil. De acuerdo a la Policía Nacional, el hombre habría participado en una tentativa de asesinato, donde resultó una persona herida. Se tenía conocimiento que una motocicleta de las características similares de la hoy, en la que se movilizaba el hoy fallecido, había intentado hacer una tentativa en contra de la humanidad de un ciudadano. Familiares de la víctima mortal no quisieron referirse al hecho ni denunciar, al contrario. Mostraron su rechazo ante las cámaras y también ante la presencia de los uniformados. Pero es sorprendente, los familiares no dan toda la información necesaria, aparentemente ellos tienen el pleno conocimiento de cuál es el victimario. Sí, justamente con este problema se topa la Policía Nacional cada vez que va a una escena del crimen. Los familiares son los que menos quieren que se investigue el hecho violento, en este caso y en muchos más. Una cosa que decía el Coronel Castillo también es que en todas estas escenas del crimen, de los últimos casos, se han registrado mientras las personas han estado bebiendo alcohol. Y eso es una de las preocupaciones de la Policía Nacional. Hasta el momento, la zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón, tiene una cifra de 1.280 muertes violentas, alrededor de 1.288 muertes violentas. Sin embargo, solamente en los seis primeros meses del año se dieron 1.255 muertes violentas, lo que corresponde al 85% más que el año anterior. El Distrito Sur, donde ocurrió este último crimen, es el segundo más violento de la zona 8. El primero, como sabemos, es Nueva Prosperina. Analy, tú continúas con mayor información. Claro que sí, Maite, te agradecemos. Vamos con más hechos criminales en otros puntos del país. Un adolescente murió y cuatro personas resultaron heridas, entre ellas una menor de 13 años de edad, en un ataque armado en Puerto Viejo, provincia de Manaví. En otro hecho violento, un hombre fue herido de bala en la vía Manta-Jaramijó. El primer suceso se registró en el sector de San Pablo, en la ciudad de Puerto Viejo. En el interior de un taxi amarillo se encontraban tres personas heridas, producto del paso de proyectiles de arma de fuego. Uno era el conductor, quien permanecía consciente y con heridas en uno de sus brazos. El momento que el ciudadano estaba cerca de llegar a su domicilio es abordado por un vehículo, del cual se bajan sujetos y realizan varias detonaciones, produciéndose el fallecimiento de un muchacho de 15 años. En la misma unidad permanecía un menor de 15 años de edad con varias detonaciones que acabaron con su vida en ese momento. Bueno, existía como 15 indicios balísticos, una pistola 9 milímetros que han utilizado en este evento. Junto a ellos también se encontraba otra menor, una adolescente de 13 años de edad, quien fue trasladada hasta una casa de salud, y su pronóstico hasta el momento es reservado. Bueno, de lo que tenemos conocimiento, el día de ayer el joven fue aislado, se le detuvo con una arma de fuego. Posterior de la audiencia, el menor de edad terminó la audiencia a través de un medio telemático y se ha estado trasladando a su domicilio. Entonces, en el traslado, acá es donde se suscita esta novedad. Una hora más tarde se registró otro violento hecho, esta vez en la vía Manta-Jaramijó. Allí los ocupantes de un auto fueron interceptados por sujetos desconocidos quienes procedieron a disparar en varias ocasiones, provocando heridas a un ciudadano. Informó José Morales. 22 horas con 11 minutos y mucha atención, amables televidentes, porque más adelante les contaremos sobre la gran preocupación que existe entre los pescadores de Santa Rosa en la provincia de Santa Elena sobre los efectos del fenómeno El Niño. Aseguran que a esto se suma la delincuencia como otro de los problemas que deben enfrentar. La ampliación en pocos minutos. Ya en otros temas, la Comisión Ciudadana para Reformar el Sistema de Pensiones del IES expuso ante el presidente de la República, Guillermo Lazo, una propuesta que, entre otras cosas, busca incrementar los años de aportaciones de 30 a 35. Conozca a quienes podría aplicar estos cambios. Fue una cita puerta cerrada en donde el presidente de la República, Guillermo Lazo, recibió a la Comisión Ciudadana que desde enero de este año trabaja en una reforma al sistema de pensiones del IES. Esta es una propuesta de un grupo de ciudadanos. Entonces, el gobierno está ahorita enterándose. Actualmente, un afiliado puede jubilarse con 60 años de edad mínimo y con 30 años de aportaciones. La propuesta de la Comisión busca que los años de aporte se incrementen de 30 a 35. Es un proceso gradual en la propuesta, aproximadamente de 5 años, pero muy gradualmente. Y eso no es lo más impactante. Lo más impactante es sostener el sistema y asegurarles a los jubilados del país que sus pensiones van a respetarse íntegramente. Otro de los cambios que se conoce extraoficialmente es que la pensión del jubilado no se calcule solo con los 5 mejores años, sino que este se amplíe a un rango mayor que podría ser hasta 20. Yo creo que el tema más importante de todos para los ecuatorianos es que los jubilados siguen teniendo el sistema actual. Lo que tienen, tienen. Los que ya cumplen los requisitos para jubilarse también entran al sistema actual, no entran al nuevo, entran al actual. Y el resto de ecuatorianos que les falta años para jubilarse entran proporcionalmente al sistema actual y al sistema nuevo. Por ejemplo, a alguien que le falta la mitad de tiempo para jubilarse, él va a entrar la mitad en el sistema actual y la mitad en el nuevo sistema. Pero para que estos y otros cambios que aún no han sido socializados se den, se asegura que se requerirá de una reforma legal. Inevitablemente, muy pocos temas pueden afectarse de forma autónoma por parte del Consejo Superior del IES por la vía de reforma paramétrica o ajustes. Es un proyecto ambicioso que, según la Comisión de Acogerse, tomará tiempo en su aplicación. En el fondo es una gran política de Estado. Los sistemas de pensiones son un tema del Estado y no del gobierno de turno. Diego Salgado, director del IES y delegado del presidente de la República, Guillermo Lazo, también asistió para conocer esta propuesta y señaló lo siguiente. Yo tampoco creo que el IES está en un periodo crítico. Yo como administrador conozco que para los pensionistas tenemos los recursos necesarios todavía para algunos años más, si es que no haríamos absolutamente nada. Informó Valeria Navarro. Los candidatos presidenciales continúan recorriendo el país para presentar sus propuestas a los ciudadanos. Aquí un resumen de sus actividades. Una vez más, los candidatos que esperan llegar a Carondelet recorren lugares específicos del país para exponer sus propuestas a los ciudadanos con el objetivo de combatir la inseguridad por la que atravesamos. Cuando llegue al gobierno se le acabará la fiesta a la delincuencia y al crimen organizado. Es así como Jan Topic, candidato de la Alianza por un Ecuador sin miedo, este lunes 3 de julio caminó por las calles de la ciudad de Guayaquil, donde mantuvo una reunión con varios periodistas. Él hace énfasis que su nuevo plan de gobierno es potenciar la educación y proteger a los estudiantes, pues mediante una rueda de prensa el candidato indica que el narcotráfico, microtráfico y contrabando inician los alrededores de los centros educativos. Delincuente que saca un arma tiene que saber cuál es la consecuencia en el Ecuador. Mientras que Otto Sonnenholzner, candidato presidencial, expuso su nueva propuesta que será la creación de un grupo especializado de la Policía Nacional llamado Antiextorsión y entregarle sus respectivas dotaciones para la defensa de los ciudadanos, pues el presidencial le indica que tendrán todo su respaldo, ya que para combatir la extorsión y la delincuencia se necesita actuar de inmediato. Si usted levanta un arma y apunta a un ciudadano, a un policía, la consecuencia es que le apliquen el uso de la fuerza letal de forma inmediata. Así como también Daniel Novoa, candidato de la Alianza ADN, recorrió la ciudad de Quito y en algunos conversatorios que mantuvo, destacó sus planes para generar trabajo, especialmente a los jóvenes. Esta semana el Tribunal Contencioso Electoral se pronunciará sobre la apelación a la candidatura presidencial de Javier Herbas por la lista 33. Asimismo, el CNE informó que los candidatos Daniel Novoa y Otto Sonnenholzner no harán uso de la custodia policial dispuesta por el organismo. Jorge Escobar con el informe. El CNE libra dos batallas en su apremio por las elecciones anticipadas. Diana Atamaint dice que la pandemia de hoy es la desinformación, aunque en el segundo frente afirma, curados están de espanto. Tiene un código QR que también se identifica como cada acá. O sea, son varios niveles de seguridad. Por eso, si a alguien les dice que se metieran actos en el camino, eso es falso. En un conversatorio con directivos y comunicadores informaron que los 71.698 fallecidos, identificados en el padrón hasta final este mayo, estarán marcados con gris en las listas de sufragantes. Este lunes inició la custodia para los ocho binomios. Dos han dicho que no la tomarán. Porque tienen seguridad personal y eso ya es una responsabilidad que asumen. ¿Cuáles son esos binomios, presidenta? Es el de, hasta ahora tenemos el del binomio de Otto y el del señor Novoa. Para el tribunal contencioso, la destitución de Javier Pincai de la alcaldía de Puerto Viejo está sustentada de pies a cabeza. Que todas las partes procesales pueden interponer. ¿Asclaración o ampliación, presidente? Exacto, sí. Pero eso no podría alterar la decisión que ya tomó el pleno. Sí, no podría alterar. En dos años se rehabilita y como todo ciudadano que se rehabilita puede ejercer sus derechos políticos. Y aún no toman una decisión sobre Javier Herbas por la lista 33. Como límite miércoles o jueves máximo, ya evacuar todas estas listas pendientes. Es el único de los ocho presidenciales que aún no tiene su candidatura en firme. En las postulaciones legislativas hay 12 provincias calificadas. En Azuay, las papeletas ya están en imprenta. Con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar. En el puerto pesquero de Santa Rosa, en la provincia de Santa Elena, existe preocupación sobre los efectos del fenómeno El Niño. Quienes se dedican a la pesca aseguran que a esto se suma la delincuencia como otro de los problemas que deben enfrentar. Por eso están a la expectativa de las decisiones de las autoridades. Para darnos su informe especial sobre este tema, se encuentra ya en el estudio nuestro compañero Charlie Pisa, a quien le damos la bienvenida. Como siempre es un placer, mi querido Charlie. Bienvenido. Buenas noches, sátenle amables televidentes. Así es, visitamos la provincia de Santa Elena y conversamos con el sector de quienes se dedican a la pesca artesanal. Y están preocupados por lo que se podría venir en los próximos meses en cuanto al fenómeno natural, el fenómeno El Niño. Las reacciones y lo que esperan también de parte de las autoridades, veamos en la siguiente nota. Regresan de alta mar aún con pesca. Pero están conscientes que aquello que los golpeó económicamente en el año 1982 y en 1997 podría repetirse. Por eso, todos los días se esperan noticias alentadoras de cómo está comportándose la temperatura del Océano Pacífico. Y sobre todo, qué dicen las autoridades respecto al fenómeno El Niño, que está en desarrollo. Hay que estar prevenido, lógicamente, porque si no, no prevenimos, nos va a coger esas cosas y vamos a estar en la deriva, como ocurrió en la época pasada. La gente aquí vive del día, del día, y lo que venga no se sabe. Y si no sale, no se come. Hay que esperar a ver qué pasa. Son los entendidos en la materia de zarpar e ir a las baenas a mar abierto. Es el puerto pesquero de Santa Rosa, en la provincia de Santa Elena, donde manifiestan cuáles son las consecuencias del fenómeno natural en este sector de la producción. Por la temperatura, el pescado ya sale prácticamente casi cocinado en una de las ocasiones. El pescador tiene que llevar suficientemente hielo para poder darle mantenimiento. Pero, ¿a qué se refiere con que las especies se alejan de la superficie? Es a esto. Con el fenómeno El Niño, la mayoría de especies se encuentran con temperaturas de 29 a 27 grados y migran, dejando así los 100 metros de profundidad. Y optan por algo más frío, que son las temperaturas que van de 25 a 20 grados, llegando así de 150 y hasta más de 200 metros de profundidad, lo que terminaría con pérdidas económicas. No se sabe de qué mañana lo que pueda pasar, hermano, porque ahorita estamos, hace sol, mañana puede hacer lluvia y el clima cambia y usted sabe que el agua, cuando el clima cambia, el agua se pone, se torna turbia también. El INOCAR, que realiza con otras instituciones el monitoreo constante de lo que sucede frente a la costa ecuatoriana, indica que hay que estar preparados para lo que pueda pasar en los próximos meses. Se espera que, de acuerdo a los parámetros que tenemos al momento, y se ha ido desarrollando el calentamiento, que se comporte en algo parecido al Niño 97, 98. Los pescadores artesanales en la provincia de Santa Elena están preocupados porque, a más de los posibles efectos del fenómeno El Niño, tendrían que enfrentar otro inconveniente, que es la delincuencia que los está golpeando desde hace varios años. Que está prácticamente, que aumenta día a día y que el pescador se siente atemorizado. Son dos cosas que van a dar prácticamente a la desaparición del sector pesquero artesanal. A estas dos variantes se enfrentarían quienes trabajan y viven de la pesca en el país, por lo que están a la expectativa de lo que traiga el mar y también las nubes, y lo que puedan llevar para alimentar a sus familias, informó Charlie Pisa. Y precisamente al mediodía de mañana, martes, habrá un pronunciamiento del juez provincial de Santa Elena, referente a las acciones de mitigación frente al fenómeno El Niño. Estaremos atentos a las declaraciones de las autoridades, pero veamos lo que les tendremos el día de mañana, y no son los únicos perjudicados. Los pequeños productores de arroz y sus jornaleros serían la primera línea de perjudicados en el sector agrícola por los posibles efectos del fenómeno El Niño. No sabemos qué irá a pasar porque mucha gente va a dejar abandonada la tierra. Desde ya enfrentan deudas y pérdidas y las autoridades activaron un plan de contingencia. De uno a cinco hectáreas, esos son los pequeños para nosotros en el caso del arroz. ¿Cuál es la expectativa de quienes se dedican a este sector de la producción en el campo? Se lo presentaremos este martes cuatro de julio a las veintidós horas, en la emisión estelar de su informativo La Noticia. Estaremos muy atentos de esta segunda entrega. Te agradecemos, Charly, por este informe especial. Con esto nos vamos a un corte comercial, pero regresamos enseguida. Quédese con nosotros. Estamos de regreso con temas de Crónica Roja. Dos muertos y tres heridos es el saldo trágico de un nuevo hecho en el suroeste de Guayaquil. Entre los heridos hay una menor de diez años. Veamos. La calle diecinueve entre Chambers y Azuay en el suroeste de Guayaquil fue el punto en donde se escucharon varias detonaciones. Algunas personas se encontraban libando en la zona cuando desconocidos llegaron, aparentemente con armas largas y empezaron a disparar. De este suceso, dos personas fallecieron, una de ellas en el lugar, otra en una casa de salud. Sin embargo, esto no fue lo único que informó la autoridad de seguridad. Tres personas más se resultaron heridas, entre ellas una menor de diez años de edad, la cual se encuentra en un hospital y, según los galenos, su estado es reservado. La policía aún está investigando el caso. Se van a guiar por medio de cámaras de seguridad para de ahí poder determinar el móvil de este nuevo acto violento y quiénes serían los que se encargaron de llevarlo a cabo. Por lo pronto, se han intensificado los operativos de control para evitar nuevos casos como este, informó Julio César Saona. 22 horas con 31 minutos y retomamos la comunicación en vivo con Julio César Saona para conocer sobre un hecho que se dio en el suroeste de Guayaquil. Julio César, te escuchamos. Annali, amigos televidentes, buenas noches nuevamente. Así es. 22 horas con 31 minutos y más temprano, durante horas de la mañana y mediodía, también se suscitó un accidente en el suroeste de la ciudad de Guayaquil. ¿Qué fue lo que ocurrió? Una persona falleció, otras personas también resultaron heridas. Nosotros tenemos un informe respecto a este tema. Adelante con el video. Fueron los momentos de desesperación en los cuales habitantes de las calles 19 y Argentina ingresaron hasta unos tubos donde se ejecuta una obra pública. Allí permanecía el conductor de este bus urbano, ahogándose entre el agua putrefacta de ese lugar. Una vez que lograron rescatarlo, otros ciudadanos lo identificaron a él y al bus que conducía, de ser los causantes de otros accidentes. Uno de estos hechos se produjo minutos antes en las calles 34 del Gallegos Lara, donde el transporte urbano no respetó una señal de pare y se impactó contra una motocicleta, provocando la muerte inmediata del conductor. El fallecido fue identificado como Manuel Enrique Veloz, quien en esos momentos iba camino a recoger a su pequeña hija de solo dos años de edad. El chofer tenía, adentro del colectivo tenía botella de cerveza, la gente le querían pegar, pero ahí se metieron, pues ahí vinieron la policía, gracias a Dios, y se lo llevó. Aparentemente el conductor del bus pretendía escapar de su responsabilidad. En su huida habría cometido otros accidentes hasta que cayó sobre aquellos tubos que corresponden a la obra pública en ejecución. El señor abandona el lugar de los hechos y se impacta con otros vehículos, ocasionando lesiones a otras personas. Posterior viene a dar acá y no se percató de los trabajos y se encuneta ahí. Asimismo, habitantes de las calles 34 y Argentina manifestaron que la obra que se está llevando a cabo en ese lugar es de gran importancia para el sector, pero que están tardando demasiado en culminarla. Ya tienen más de un año, pues maestro. A veces vienen, a veces no vienen, dicen que hacen algo, le mandan algo y no, no hacen nada. Informó José Morales. Recalcando una cosa y es que aparte de todo la autoridad de tránsito, lo que le está exigiendo más que nada a los conductores, tener supremo cuidado porque se han incrementado los índices de accidentes justamente en el puerto principal y lo que menos quieren es precisamente que se repitan, que se den este tipo de hechos que le puede costar la vida a distintas personas que precisamente conducen por las vías de Guayaquil. Bien, ese es el informe que tenemos hasta esta hora de la noche, 22 horas con 34 minutos. Analy, ¿tú tienes más información desde Estudios? Muy buenas noches. Buenas noches, Julio César. Gracias por este reporte. Vamos con otras noticias. Las cédulas de identidad que se encuentren caducadas ya no son válidas. En ese sentido, existe una serie de trámites que las personas no podrán realizar por tener expirado este documento. Aunque en su mayoría las personas conocen que en la cédula de identidad existe una fecha de expedición y otra de expiración del documento, muy pocos se preocupan por revisar esa información. ¿Cuándo caduca su cédula? Mi cédula. Buena pregunta. Casos como el de Marta, hay cientos. Y en realidad lo que más deberíamos preocuparnos es lo que sucede cuando tenemos ese documento inhabilitado. Por ejemplo, a puertas de una elección, ¿será que se puede sufragar? Sí se puede votar. Lo que es importante es para otro tipo de trámites, por ejemplo, notariales, que la cédula esté vigente. En efecto, el registro civil mediante un comunicado indicó que las cédulas caducadas o expiradas tuvieron vigencia solamente hasta el 30 de junio. De ahí sería mejor que verifique su cédula, pues con ese documento inválido trámites públicos y privados no se podrán realizar. Alguna gente no sabe cuándo se caduca su cédula. Posterior, cuando van a hacer algún trámite, se dan cuenta que la cédula ya ha caducado, que está por caducar. Le recordamos que sufragar sí se puede con el documento caducado, no así en trámites notariales, legales o incluso bancarios. Por lo que si sabe que su cédula está próxima a caducar, la renueve. Revisen la cédula y si les queda menos de tres meses, vayan a renovarla ya, por favor. Tras ese buen consejo, le recordamos que el servicio de cedulación a nivel nacional se mantiene operativo en todas las agencias del registro civil. Su turno debe tomarlo ingresando a la página web de la institución, www.registrocivil.gob.es Informo Javier Rosero. En otros temas, un perro de unos tres años de edad fue colgado de un puente en el cantón Rumiñahui. Junto a él, los agresores dejaron una nota con una advertencia. El animal fue intervenido quirúrgicamente y está luchando por vivir. Los hechos se registraron en Cóndor Machay, Rumiñahui. El perro mestizo estaba dentro de un saco, amarrado con una larga soga que daba desde el filo de un puente. Le fue imposible aullar para pedir ayuda. Alguien lo vio y llamó para que lo rescaten. Cuando lo encontraron, se dieron cuenta de la crueldad humana. Intentaba morder las sogas para salvarse. Y un escrito junto a él que decía, no más perros come gallinas. Cuando lo levantaron, sangraba. Lo golpearon tantas veces que su estado es crítico. Quizás con palos, quizás patadas. Entonces, si llegó con hemorragias internas, si llegó muy mal. Fue sometido a una intervención inmediata. Se espera que sobreviva. Tuvimos que ingresarlo de emergencia a cirugía. Se le retiró el vaso. Y ahorita está con pronóstico reservado. Solo el último mes atendieron unos 20 casos de maltrato animal en esta veterinaria. Y los agresores actúan cada vez con más haña. También después del perrito acuchillado tuvimos una perrita que la desnucaron a patadas. Igual tuvimos unos niños que nos reportaron una perrita que la habían partido de la mandíbula. Igualmente a patadas. Desde la fundación Loki, piden a las autoridades, en este caso de Rumiñahui, intervenir para que situaciones como estas no se repitan. Pues aunque hay un marco legal, la gente no lo respeta. Informo, Marilyn Jaramillo. Momento de un corte comercial, pero al volver les contaremos que en Canadá se registró un gigantesco tornado que arrasó con un condado. Dejó varios heridos, aunque por fortuna no dejó víctimas mortales. Volvemos enseguida. 10 de la noche con 43 minutos y tenemos una noticia de última hora. Maite Morán nos tiene todos los pormenores. Maite, ¿en qué lugar te encuentras y qué noticias nos tienes? ¿Cómo estás, Analy? Amigos televidentes, así es. Información de última hora, más muertes violentas en la ciudad de Guayaquil. A esta hora nos encontramos en la cooperativa Juan Montalvo, donde se registra una nueva muerte violenta. Un adulto mayor, aproximadamente 63 años de edad, morador de este sector, fue asesinado. Cuando podemos observar la escena del crimen al momento, está trabajando la Policía Nacional, las unidades preventivas de DINASET y criminalística, ya se encuentran en el lugar trabajando. El adulto mayor, según los testigos del hecho, estaba a bordo de una motocicleta que está parqueada justamente cerca al lugar y otras personas, aparentemente dos personas, en una moto llegan y le disparan. Aproximadamente son cinco impactos de bala, por lo menos lo que podemos nosotros notar en el piso es los indicios balísticos. Ya criminalística ha determinado que son cinco indicios balísticos los que están en el piso. Obviamente de lo que se puede ver según la información en el lugar. Policía Nacional aún no da declaraciones sobre este último hecho violento registrado en la ciudad. Está trabajando la DINASET, así como las unidades también investigativas de criminalística y el servicio preventivo, que son los primeros de la Policía Nacional en llegar al lugar. El adulto mayor está tendido en la calzada, como ustedes pueden ver. Aproximadamente cinco indicios balísticos es lo que nosotros logramos ver en la escena del crimen. Los familiares estuvieron aquí en el lugar, conversaron con las autoridades, justamente con los compañeros de la Policía Nacional del área de DINASET, pudieron conversar sobre qué posibilidades de haber cometido este hecho violento. ¿Cuál sería el móvil del crimen? Estuvieron conversando, obviamente, esa es información, que está dentro de lo que es el proceso investigativo. Y así, en la zona 8 siguen sumando muertes violentas, lamentablemente, como les habíamos indicado, el mes de junio, todo lo que es desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, sumaron 1.255 muertes violentas. Y solo este fin de semana se registraron casi 20 hechos violentos. Ustedes pueden ver en este momento cómo está trabajando criminalística. Ellos ya han determinado los indicios balísticos en el lugar, están haciendo las fotografías respectivas en la escena del crimen para poder hacer su proceso investigativo. Un caso más, un hecho violento más, que lamentablemente se registra en esta ciudad. Recapitulamos. Es una persona, un adulto mayor, de aproximadamente 63 años de edad. Él es morador del sector. Sus familiares estuvieron aquí dando declaraciones sobre lo que podría haber ocurrido, quiénes podrían haber causado el hecho. A él estaba cerca una motocicleta, aparentemente llegan los sicarios en moto, le disparan aproximadamente, vemos cinco indicios balísticos en el piso, que es lo que le habrían propinado y se van de lugar. La policía hace pocos minutos estaba revisando las cámaras de seguridad en el lugar y obviamente cogiendo los testimonios, no solo de la familia, sino de las personas que lograron ver cómo se cometió este crimen. Annalie, nosotros nos quedamos en este lugar y te damos paso con más información hasta el momento. Por supuesto, Maite. Te agradecemos por esta noticia de última hora. Vamos con más información, amigos. En Canadá, un gigantesco tornado arrasó el condado de Mountain View en la provincia de América. El ciclón de 1.5 kilómetros de ancho arrasó con todo a su paso, destruyendo casas y granjas a medida que avanzaba, dejando un rastro de escombros y tierra por todas partes, causando varios heridos, aunque por fortuna no dejó víctimas mortales. El tornado trajo consigo grandes bolas de granizo y fuertes lluvias. Y las fuerzas de defensa de Israel llevaron a cabo bombardeos contra un centro de operaciones terroristas en el campamento de Jenin, ciudad palestina, ubicada al norte de Cisjordania, dejando ocho muertos. Según Israel, el lugar atacado servía como centro de mando operativo conjunto para el campamento de Jenin y como lugar donde los terroristas armados se reunían antes y después de sus acciones, también como depósito de armas y explosivos, además de ser centro de coordinación y comunicación entre los terroristas. Mientras que en Estados Unidos una mujer de 18 años y un hombre de 20 murieron, y otras 28 personas resultaron heridas en el tiroteo masivo durante una fiesta popular en la ciudad de Baltimore. Nueve personas fueron trasladadas desde el sitio de los hechos hasta hospitales, y 20 ingresaron a pie en hospitales de la zona. Tres de los heridos se encuentran en estado crítico. Por el momento no hay información sobre sospechosos o cuál fue el motivo que generó el tiroteo. Y desde México nos llega una insólita noticia. Entre aplausos, baile y un beso cargado de buenos deseos, el alcalde de la comunidad indígena de San Pedro, Guamelula, contrajo matrimonios con un concorrivo, pidiendo un rito tradicional para pedir prosperidad y abundancia para su pueblo. Si bien se trata de una tradición de más de 200 años, la rara escena sigue provocando el asombro del mundo. En la ceremonia, el funcionario confesó su afecto por la novia reptil llamada Alicia Adriana, que asume el papel de la niña princesa en esta celebración ancestral. Momento de una nueva pausa, amigos. Volvemos enseguida. Quédese con nosotros. De regreso con un trágico suceso. Un motociclista murió en un accidente de tránsito en la vía Adaule, en Guayaquil. La ATM investiga las causas de este nuevo siniestro vial. Perimetral, aplatada, la cabeza se panan. Durante la tarde de este lunes, las redes sociales daban a conocer de un nuevo hecho trágico en las vías de la ciudad de Guayaquil. La muy transitada vía Adaule, en el kilómetro 15, era el punto en donde yacía el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino. Al parecer, iba en su moto y un vehículo pesado lo alcanzó. Esto derivó a que las cosas en el lugar sean sometidas a investigación por parte de los elementos del ATM y la OIAT. Un nuevo accidente se había suscitado. Testigos comentaban lo que habían visto. Un bus dice que lo impacta y lo arrolla un carro a la coca y termina dándole... ¿Cuánto año se había? No sé, unos 24 años. El cuerpo del fallecido fue trasladado hasta el edificio de Ciencias Forenses. La autoridad de tránsito aún no tiene claro qué es lo que habría ocurrido, quién habría arrollado al motociclista. La persona fallecida, que presuntamente era la que conducía la moto. Asimismo, se desconoce hasta el momento quién lo impactó, qué vehículo le ha impactado. Se guiarán por medio de las cámaras de seguridad de la zona para tener certezas. Solamente una persona que es la que falleció producto de la accidente. Estamos verificando por cámara, en realidad, para saber qué tipo de vehículo fue que le ha impactado. Pero la ATM pide a los conductores tener mayor cuidado en las vías. Pues lo que menos quieren es que hechos como este se repitan en la ciudad. Informó Julio César Saúl. Un hombre murió electrocutado al caerle un cable de alta tensión mientras compraba mariscos en la calle en Milagro, provincia del Guayas. Los intentos por tratar de ayudarlo fueron en vano. ...de desesperación por tratar de ayudar a Víctor Rodríguez Muñoz. Quien, lamentablemente, murió electrocutado mientras compraba mariscos en la avenida Marescal Sucre en el norte de Milagro. El hombre de 49 años tenía pocos minutos de haber llegado cuando un cortocircuito hizo que uno de los cables de alta tensión se arrancara y cayera sobre él. Quiso correr y se tropezó. Se tropezó, lamentablemente, llevándolo a la descarga eléctrica, haciéndolo electrocutar y haciéndolo explotar, como quien hizo como los monigotes. A pocos metros de la víctima estaba el vendedor de mariscos, Marcos Santillán. Él también estuvo cerca de la muerte, pero la fuerza de la electricidad lo lanzó hacia un costado y resultó con heridas leves. Y el pana, de hecho, le cayó el cable encima y lo reclutó como dos veces, como que estuvieran soldando. Y de hecho murió el pana. Estaba conversando conmigo el panita ahí. ¿Usted se salvó en Milagro? Milagro, gracias a Dios, papi. Me salvó en Milagro. La vía fue cerrada por cerca de dos horas. Durante ese tiempo, de manera simultánea, la policía levantaba indicios y el personal de la Corporación Nacional de Electricidad solucionaba el problema que dejó sin servicio eléctrico a todo el sector. Se arranca esa añadidura, se arranca de nuevo. Y mientras la familia de la víctima espera que alguien se responsabilice por lo sucedido, la empresa eléctrica emitió un comunicado en el que, aparte de expresar sus condolencias, dice que harán las investigaciones pertinentes para establecer las causas del incidente. En Milagro informó Miguel Laje. Lamentable suceso. De esta manera nosotros concluimos, amables amigos. Gracias por su fiel sintonía de todas las noches. Los dejo en muy buena compañía con José Alberto Molestina. Bienvenido José, qué placer saludarte.